Hola, 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 ¿Cómo están compadres? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre César El Matute, saludos para toda la banda, pues ya estamos en las semifinales del fútbol mexicano, el América empató a un gol contra los Tuzos del Pachuca, este partido era para que el América lo hubiera resuelto sin ningún problema, se le complicó, y como siempre lo he dicho, Pachuca es el coco del América, aunque nos duela a nosotros los americanistas, lo tenemos que reconocer. El chileno Diego Valdés anotó al minuto 54, anteriormente tuvo una gran falla que aún no lo podemos creer, pero bueno, lo importante es que Diego Valdés anotó al minuto 54 que el América iba ganando, pero siempre hay un pero, Ibañez al minuto 82, nos empató con un penal muy polémico, el Pachuca anotó y nos empató, así fue como quedó el partido, y en el global 1 a 1, el América está obligado a ganar en el estadio de México, Hidalgo en Pachuca, sí y sí, el América está obligado a ganar, en la posesión de pelota, el América tuvo un 75% y el Pachuca un 76%, en los disparos a la portería, el América tuvo 3 y el Pachuca tuvo 4, así es que mis compadres, el América, la verdad, pues desaprovechó una oportunidad de oro, ahora se viene el partido de vuelta en Pachuca, en el estadio Hidalgo, y pues el América está obligado a ganar, yo sé que el Pachuca es el coco del América y se nos ha complicado muchas veces, ya nos ganó una final, recordemos en el 2007, pero, en el fútbol, da revanchas, y siempre, por qué no, se puede pensar en una victoria contundente, se despide su compadre César el Batute, nos vemos hasta la próxima, ojalá, mis poderosas águilas del América, logren el objetivo, pasar a la gran final, nos vemos, hasta la próxima, chao.